Hoy presentamos METELO PAPI METELO METELO PAPI Contexto 7 ninjas blancos evitarán que maten al oso de navidad Enfrentándose a los jugadores enemigos de la sala El jugador que mate al oso de navidad Gana 100 dolares VAMONOS PERRAS RAPIDO, RAPIDO, LAS CODARAS RASCARÍABAJO Deme botiquines de los grandes Franco, eso sí, Melo Ay, te voy, San Pedro Me gustan los botiquines y no de los grandes Pero es que está aquí Es infinito, es infinito Nos van a empezar a llegar ahora sí Bueno, ya tienen permiso de llegar con los real Que se armen los pinches chingadasas Bueno, regalen botiquines de los grandes Ay, me lo rea, está en el mundo Capaz Uy, le re duro Uy, estaba en pariante Llegó, güey Uy, madre de maricano que salió Uy, madre de lepe, que es puro cabecero Este maricano lo robó re rico Pues sí, güey, no mames Vamos por arriba, vamos por arriba Vamos por arriba, vamos por arriba Unos momentos después Por ahí no me desobras Uy, por ahí no me desobras ¡Están tirando granadas! ¡Están tirando granadas! ¡Están tirando granadas! ¡Nos estás tirando granadas! ¡Vamos por arriba! ¡Con los real ganadas! Me he quitado de la batquina! No se me jodan! ¡Aquí abajo! Me he cortado de la larga ¡Me pongo aquí abajo! Dios mio Señor Sonora Me he quitado del carco a mí también ASTRON Vamos con los portales Vamos con los portales No se me jodan Porque estoy boleado... ¡No se me jodan! ¡No se me jodan! No, ya valió mal ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Uy! ¡Se me agarró, me lo he tocado! ¡Tiene el botiquín! ¡Botiquín, botiquín! ¡Déme en vía, déme en vía! ¡Lo está subiendo, hermano! ¡Lo está subiendo, hermano! ¡Lo está subiendo! ¡Cápe, cápe la entrada! ¡Uy, le impugnian los manos! ¡Qué rico! ¡Déme en vía, déme en vía, déme en vía! ¡Déme en vía, déme en vía, déme en vía! ¡Déme en vía, déme en vía! ¡Hay uno arriba, hay uno arriba! ¡Hay uno arriba, hay otro hermano! ¡Mira los hí辱 subiendo por el techo, hueonos! ¡Se ven en narizón, narizón! ¡Cápe, están movernos! ¡Cápe, mentira, mentira, mentira! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí subieron, subieron! ¡No! 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 ¡Por allá! ¡Va a esos... ¡Nani! ¡Nani! ¡No! 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 ¡Este derecha! ¡Va a la campión! ¡Va a ver! ¡No, no, no! ¡Cura, cura, cura! ¡Cura, cura, cura! ¡Cúrame, cúrame, dolorrea! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Pero cúrame bien! ¡No tengo ni botiquines! ¡Deme botiquines, Waffer! ¡Deme botiquines, Waffer! ¡Deme botiquines! ¡Bien, bien, bien! ¡Avancemos, avancemos! ¡Toda derecha, toda derecha, toda derecha! ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Por el del nivel, por el del nivel! ¡Del nivel, del 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 nivel! ¡Me están dando re duro, me están dando re duro! ¡Me están disparando, marita! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ve, pipí! ¡Pero vete! ¡Voy por derecha, voy por derecha! ¡Vamos a los tres pisos! ¡No, es que estas zonas ya van a hacer rato! ¡Uy, hay gente ahí, papi! ¡Y hay gente allá, mano! ¡Métame la pizarra! ¡Métame la pizarra! ¡Métame la pizarra! ¡Métame la pizarra! ¡Agradecido con el de arriba! Chau, es内uma. ¡Dame, viva! ¡Dame, viva! ¡¡Me! ¡Dame, viva! ¡Dame, viva! ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Llegazoparíti! ¡Ven, cariño! ¡Métame resistitada! ¡Ven, dispota! Subete la garita, subete la garita, rápido Ya que a poquito es imposible que ustedes no le sacan a esa gente Oye, oye, no me sentes así Yo soy yo, soy yo, soy yo El nivel de garita tonta, el nivel de garita Apúntele bien Me escuadra cuando quiera, estoy de pep Hace media hora Estoy llegando, estoy llegando Uy no mano, hay una bandiza Yajari, no solo Brazuca, ahorita hay hombre Ey, me tiré perdió acá, ¿quién se hace conmigo? Los de mi escuadra, los de mi escuadra ¿Quién se hace conmigo acá? No, ni merga Vete Stun, vete Stun, vete otra persona Vete Stun, vete Stun, vete Stun Vete Stun, vete Stun, vete Stun Vete Stun, vete Stun Me he topado, me he topado el Stun El Stun, no Stun Si subió, si me subió, me he encontrado el mano Ahí me está subiendo la garita Se subió el Stun, se subió, mate No, 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 no Parame, parame, parame Parame, parame Cuidense, hermano, compadre Se da su mano El que mató al loco Si sabe, ese fue de mano, ese fue de matena de piro, weón Piso ese Se fue de la llena a robar, se fue de la llena a robar Ese es seri, ese es seri Ah, me he topado, me he topado Me he dado a matar No, 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 no Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Te mataron, no, no No, no te mataron No, 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 no ¡Eso es más! ¡Eso es más! ¡Ya ganamos, ya ganamos ¡Ocupad ese pará Y no voy a morirme! ¡Eiga! Ya ganamos, ya ganamos Bueno, ahí quedo capturado, el que me mató ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Puta madre! Ese marica me mató con una cien tiros X Y me remata, huevón Es que me mató por fuera de Sony Y me remató, huevón No, mano ¿Cómo me van a matar hacia el final, huevón? No, es que mi escuela No, no, no se preocupa en matar, huevón No, es que soy de mi mierda, pa No, pero ustedes, ¿por qué no cubren, marica? No, pero es un puto, un puto marica, ¿por qué? No, pero es que me tumban y ninguno de mi escuela se... ¿Cómo eres, su puta mierda? No, ¿cuál super pierna el parido? Una hora después ¿Qué, qué, 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 qué. No, 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 no. Bien, bien, avancemos, 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 miranda. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. No ha cargado, tombió a 1, ya ha cargado tombió a 1. En la juega. Sí, se ha tirado una mierda excelente. Déjame lo que necesito, muchachos. Híjate la garita, hay gente en la garita. Hay unos lagaritas, más lujos. Compartir los partidos de la garita. Jura de sacar la basura. Los partidos de la garita. ¿Dónde está? Polorrea. Ahí uno a la izquierda. Corre, Polorrea. ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡A la izquierda! ¡Ese idiota está atrás! ¡Ese idiota está atrás! ¡Ese idiota está atrás, idiotas! ¡Deme curativa! ¡Me volví a morir! ¡Deme curativa! ¡Deme curativa! ¡Deme curativa! ¡Deme curativa! ¡Déjense quietos, maricones! ¡Bien, bien, bien! ¡Deme curativa aquí! ¡Deme curativa! ¡Páreme, páreme! ¡Páreme, páreme! ¡Deme curativa! ¡Atrás! ¡Niudas, parce! ¡No, puta, hermano! ¡Es que luchó, parce! ¡No, es que es una base, no, la paz! ¡No, esto va a dar la rata! ¡Eso, man, que es una puta mierda! ¡Ahora sí voy a por culpa mía! ¡Ahora voy a por culpa mía! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, voy a por basilar otra vez, mano! ¡Una puta mierda! ¡No! ¡No, no, no! ¡Se morre esto en una puta mierda! ¡Ahora sí voy a por culpa mía! ¡No! ¡No, parce! ¡Esto parezca algo muy boss, parce! ¡Páreme, carica muy boss, mano! ¡Una serie de una mierda con ahora! ¡Qué mierda! ¡No, por qué lejos me la feri! ¡No, aquí es para más boss, mano! ¡En el piso dentro de Sony! ¡Nadie fue un hijo de puta! ¡Nadie fue un hijo de puta! ¡Nadie fue un hijo de puta hielo, parce! ¡Nadie fue un hijo de puta!